Ah, ayer hubieron datos del Coneval, se redujo la pobreza laboral en México, como no sucedía en muchísimos años, desde que se tiene registro. A ver, ¿el dato tienes ahí? Es buena noticia, ¿no? Porque tiene que ver con todos y, sobre todo, con la gente más necesitada, que son nuestros hermanos, nuestros semejantes, porque la felicidad de ellos es felicidad también de nosotros. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, a todos. 35.8, no se veía esto, desde que se tiene la serie, ya vamos bien. ¿Tienes otro? Sí. Esto es de los gobiernos, pobreza laboral. Con Calderón, 40.5, con Peña, 42.5, con nosotros 37.3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!